La Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco inició un operativo este miércoles en diferentes puntos de Puerto Vallarta, el cual va dirigido contra todo el transporte público, mismo en el que han logrado asegurar varios vehículos, los cuales se dijo serían llevados hasta la ciudad de Guadalajara retenidos. Los taxistas inconformes por el actuar de las autoridades, ya que de manera cortante les dijo un supervisor que ahí no iban a poder arreglar nada y que los vehículos serían llevados retenidos a la ciudad de Guadalajara, asimismo que no contaban con la documentación requerida para que los vehículos circularan y dieran servicio al público. Estos operativos iniciaron la mañana de este miércoles y señalan que fueron puros taxis los que detuvieron al no contar al momento de su revisión con la concesión ni la prórroga, que es lo que la ley pide. Pero a muchos, a pesar de presentarles la prórroga, no la aceptaron. Sobre esta situación, el subdelegado del Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación de Servicios Públicos de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de la República Mexicana, Eduardo Miguel Ramos Mesa, señaló que tiene dudas, por lo cual pidió la atención de las autoridades, pues vienen en una revisión general del servicio público. Mira, yo, como todo el mundo tenemos dudas, me acerqué, pedí la atención como tal, pero ellos vienen en una revisión general de transporte público, así me lo hizo saber el encargado, pero hay cosas que no nos, nos dejan todavía más en duda a los premisionarios a mí, por, nos están pidiendo un tarjetón en sí. El tarjetón que significa que es la concesión del permiso que te otorga el gobierno del Estado de Jalisco. Pero al mismo tiempo no lo quieren vencido, quieren prórrogas. La prórroga es cuando tú la solicitas por el, ya se finiquitó el tiempo del tarjetón. Pero también dicen que esa prórroga no es válida. Cuando nosotros pagamos incluso un gestor para que nos vaya a hacer los trámites a Guadalajara, ya que nosotros no podemos ir de tres a cuatro días a estar allá porque es lo que te tarda. ¿Qué es lo más conveniente? Nosotros pagamos una cantidad, el gestor va, se hace cargo de los trámites, pero ahorita nos están diciendo que esa prórroga no es válida. Señaló que mucha gente está molesta, pero aquí el problema no es ese, sino que desde el 2010 salió un lote de permisos, en el 2012 otros, en el 2018 unos más y 2019 otros, los cuales no todos traen la documentación reglamentaria. ¿Qué es lo que nosotros como permisionarios no podemos traer en el carro? En el carro no podemos traer un tarjetón. ¿Por qué? Porque se ha visto muchas cosas de piratería, de que te clonan el permiso, de que el número del permiso te lo vuelven a repetir en todo el Estado. Entonces ese es el problema, por eso no traemos esos papeles. Nosotros sabemos de antemano que como permisionarios tenemos que traer en el taxi, en la guantera, licencia, tarjeta de circulación y el pago del seguro contra daño del vehículo y daños a terceros que son la gente que es el usuario. Pero no nos habían dicho que teníamos que traer copia de una prórroga, copia del permiso, que yo en lo personal y así como está la situación ahorita, yo no voy a tener en un carro. Las autoridades llegan de repente, dicen que vienen por todo el transporte público, pero llegan y atrapan a un grupo de 10 que señalaron no estaban bien estacionados y no les correspondía estar parados ahí, señalando que con la demanda que hay en la actualidad con Ubers, todos andan buscando la forma de llevar agua a su molino, como coloquialmente se dice. Entonces llegan de repente, ellos dicen que vienen por todo el transporte público, pero llegan y atrapan un grupito de 10 porque decían que estaban mal estacionados, que estaban en un sitio que no les correspondía. Entonces aquí en Vallarta seamos honestos, o sea, toda la gente se para en cualquier lugar a ver si puede cargar a un usuario. Con la demanda que hay ya debido de Ubers y taxis, pues todo mundo anda tratando de, como dicen, llevar agua a su molino. Entonces esa es la problemática que está sucediendo ahorita. Pero no congeniamos ahorita con todo esto por, como le digo, te piden un papel y ellos mismos lo desconocen. Entonces, ¿dónde estamos parados ahorita como nosotros, como concesionarios, digamos así? ¿No podemos defendernos? Yo traigo toda mi documentación, pero igual me van a decir, ¿sabes qué no es válido? Por lo que vi ahorita en la mañana, estamos hablando de alrededor de 20 taxistas y creo que recogieron como 7 u 8 unidades. Permisos de hace muchísimos años, permisos del 2010, permisos del 2012 y los últimos que salieron. El subdelegado de la CONFEPIDER señaló que es mejor tener un orden y si están actuando de manera recta, adelante, pero no está de acuerdo en lo que está sucediendo en esta ocasión. Bueno, yo voy a tratar de anteponerlo ahorita con las autoridades. De hecho, voy a buscarlos para que me digan si es esto lo que realmente ellos necesitan para dejar los coches en paz para poderlo divulgar ante la gente. Si no, mañana mismo yo creo que vamos a estar en Guadalajara un grupo de gente para ver qué vamos a hacer o tomar cartas en el asunto, asesorarnos legalmente y ver allá qué se puede hacer, porque vas a Guadalajara y te dicen que todo está perfecto. Vienes aquí y te dicen que no. Entonces, como ahí, qué posición tienes tú como, pues, como permisionario. Señaló que las personas que vienen uniformadas son muy atentas. El encargado es un poquito más serio en su trabajo y no quiso decir más, pero están en duda con el supervisor por su manera de tratar a los afectados. Con imágenes de Ángel Martínez para CPS Noticias, Guadalupe Arce. Gracias.